... ser grabadas, con la finalidad de que ustedes encuentren un video, el cual puedan volverlo a ver cuantas veces consideren necesario. Así que a partir de este momento, nuestra clase está siendo grabada. Inmediatamente voy a proceder a compartir mi pantalla para la clase del día de hoy. Quisiera, por favor, que me confirmen si se está compartiendo la pantalla correctamente. Sí, señor profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces, señoritas y jóvenes. Muy buenos días. La Academia Brice les da la bienvenida a su plataforma Virtual Teams, la cual fue creada con el objetivo de que ustedes reciban la mejor preparación para un futuro examen de admisión a cualquier universidad de nuestro país. En esta oportunidad, vamos a trabajar el curso de Razonamiento Matemático 1. Quien te habla es el profesor Jimmy Franco Chávez. El día de hoy, en el curso de Razonamiento Matemático 1, continuaremos trabajando el tema de planteo de ecuaciones. Primero, para poder trabajar el tema de planteo, la clase pasada te di dos consejos. Primero, practicar el hábito de la lectura. Segundo, practicar bastante, sobre todo la interpretación de los problemas. Y tercero, se te dio a conocer algunas recomendaciones. Por ejemplo, la primera dice, se debe comprender que una lectura detenida y concienzuda del enunciado nos permitirá comprender mejor de qué trata dicho problema. Segundo, al leer detenidamente el problema, dar una primera leída para reconocer los datos y variables y una segunda leída para plantear la ecuación. Tercero, revisar la metodología de la resolución de ecuaciones de primer grado, segundo grado y sistemas. Cuarto, no siempre al encontrar la incógnita, ésta representará la respuesta del problema. Ésta estará en función a la pregunta que se haga o a lo que pide el problema. Muy bien, nos quedamos entonces trabajando el problemita 8. ¿Qué nos dice? Perdí, perdí el doble de lo que aún tengo. De no ser así, cuando compré un libro de 32 soles, me sobraría tanto como hoy me falta. ¿Cuánto tenía? Si nosotros vamos a la solución del problema, el problema dice, perdí el doble de lo que aún tengo. Si digamos que lo que perdí es 2n, ¿cuánto es lo que aún tengo? ¿Cuánto es lo que aún tengo? Perdí el doble de lo que aún tengo. Si lo que perdí es 2n, lo que aún tengo sería cuánto? No sería n. N. Lo que aún tengo me podría ser n. Pregunta para la clase. ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tenía? 3n. Correcto. 3n. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más me dice el problema? De no ser así, cuando compré un libro de 32 soles, me hubiera sobrado tanto como hoy me falta. eso significa que si a 3n le quitamos 32, eso vendría a ser igual a 32 menos n. pero de ser así podríamos asegurar que 4n es igual a 64 y por ende n valdría 16. Pero n viene a ser lo que aún tengo. Pero a mí el problema me pide cuánto tenía. Entonces lo que yo tenía es 3n, pero como n vale 16, entonces lo que yo tenía vendría a ser 48. Si buscamos en nuestras alternativas la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa B. ¿Se entendió el problemita, jovencito, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor. Dígame, joven. No he entendido bien la parte, esa parte que dice me hubiera sobrado tanto como hoy me falta. Correcto. Lo importante es, hemos entendido el tema de lo que perdí, lo que aún tengo y lo que tenía. Hasta ahí estamos excelentes. Pero luego de eso, el problema, ¿qué dice? De... Nos dice, de no ser así, cuando compré un libro de 32 soles, me hubiera sobrado tanto como hoy me falta. Eso es lo que tú tienes que interpretar. Entonces, yo te pregunto, ¿cuánto dinero tenías? 3N. El libro que quieres comprar está 32 soles. ¿Cuánto te sobraría? No, 3N menos 32. Perfecto. Pero resulta que si tú quieres comprar el libro ahora, lo que tienes solo es N. ¿Cuánto te faltaría? Ah, ya sí, 32. Y esa palabrita, ¿tanto qué significa? Tanto como. Igual. Entonces, lo que te sobra es tanto como hoy te falta. ¿Sí? Es interpretación, nada más. ¿Correcto, jovencito? Sí, profesor. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra preguntita? Al parecer, no hay más preguntas. Siguiente problemita. nos dice, una sandía pesa 4 kilogramos más media sandía. ¿Cuánto pesa sandía y media? Si nosotros vamos a la solución del problemita, nos están hablando de una sandía. Yo no conozco su pez exactamente, por eso es que le voy a poner S. Pero según el problema, resulta que una sandía pesa 4 kilos más media sandía. Pero entonces, ese medio está sumando. ¿Cómo pasaría al otro lado? Arrestar. Por lo tanto, media sandía, ¿cuánto pesa? 4 kilos. 4 kilos. Entonces, una sandía, ¿cuánto va a pesar? 8 kilos. Pero el problema a mí me pide, ¿cuánto pesa sandía y media? y media sandía? Entonces, estamos hablando de 12 kilos. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa C. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, profe. Yo creo que está bastante claro el problemita, ¿verdad? ¿Se entendió muy bien? Pasemos al siguiente problemita. Dice, a ver, un padre reparte su fortuna entre sus hijos, dándole 480 soles a cada uno, debido a que dos de ellos renunciaron a su parte. A cada uno de los restantes le tocó 720 soles. ¿Cuántos hijos son? Si nosotros vamos a la solución de nuestro problemita, se supone que el padre tiene una fortuna, pero nosotros no sabemos cuánto, por lo tanto le pondremos F. Lo que tampoco conocemos es el número de hijos. Como no sabemos cuántos hijos tiene, le pondremos X. Pero resulta que este padre va a repartir su fortuna entre sus hijos, dándole 480 soles a cada uno. Entonces, yo te pregunto, si cada uno recibe 480 y lo multiplico por el número de hijos que son X, ¿qué me daría como resultado? La fortuna. La fortuna. La fortuna del padre. ¿Cierto? Pero luego el problema nos dice, debido a que dos de ellos renunciaron a su parte, a cada uno de los restantes les tocó 720 soles. Entonces, yo te pregunto, si son X hijos y dos han renunciado a su parte, ¿qué sería X menos 2? Los hijos que los hijos que sí reciben. Y si a cada uno lo multiplicamos por 720, ¿qué nos daría? La fortuna. La fortuna. Ah, pero si una ecuación me da la fortuna y la otra ecuación también me da la fortuna, quiere decir que ambas ecuaciones serían iguales. Pero que si yo simplifico, voy a tener 2X igual a 3X menos 6. Pero eso significaría que X valdría 6. Pero, ¿cuál es la pregunta de tu problema? ¿cuántos hijos son? O dice ¿cuántos hijos eran? Son. Son. Por lo tanto, te están pidiendo el valor de X. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa B. ¿se entendió el problemita, jovencito, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Al parecer, entonces, no hay preguntas, no hay dudas. Hoy están muy calladitos, no sé qué ha pasado, pero en fin, imagino que no hay preguntas. vamos a ver entonces el problemita 11. A ver, te voy a dar 50 segundos para que me des tu respuesta. A ver, ¿cuánto te sale? No hayudas. Gracias. 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 Lamentablemente no. 15. Correcto. 15. ¿Qué dice el problemita? A ver. Dice. Con 120 soles se comprarían cierto número de libros. Si el precio de cada uno aumenta en 2 soles, se comprarían 3 libros menos. ¿Cuántos libros se compró? Si tú vas a la solución del problema, se supone que has comprado un cierto número de libros. Yo no sé cuántos. Le pondremos X. Pero cada libro se supone que tiene un precio. Yo no lo conozco, así que le pondremos Y. Yo te pregunto. ¿Qué pasaría si yo multiplico X por Y? 100. Me daría 120. X por Y me tendría que dar los 120 soles. Pero luego el problema dice. Si el precio de cada uno aumentar en 2 soles, se compraría 3 libros menos. Si voy a comprar 3 libros menos, ¿cuántos libros compro? X menos 3. X menos 3. Y si el precio aumenta en 2 soles, ¿cuál es el precio? Y más 2. Y si a X menos 3 lo multiplico por Y más 2, ¿qué me daría? Los 120 soles. Pero si una ecuación me da 120 y la otra ecuación también me da 120, quiere decir que las ecuaciones son iguales. Por lo tanto, X por Y sería igual a X por Y más 2X menos 3Y menos 6. Pero XY con XY se pueden eliminar. Y entonces puedo decir que 6 es igual a 2X menos 3Y. Hemos llegado a una ecuación diafántica. ¿Por qué? Porque tiene dos variables. Lo que yo tengo que hacer es simplemente darle valores a X y Y que cumplan con esa condición. Sucede que si X valiera 15 y Y valdría 8, 2 por 15 sería 30. Y 3 por 8 sería 24. Y 30 menos 24 nos daría 6. Quiere decir que cumple. Pero a mí el problema me está pidiendo cuántos libros compró. Por lo tanto, me pide el valor de X. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa C. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, profesor. Muy bien, entonces. Seguimos, seguimos. Pasemos ahora al problemita número 12. Dice, la cabeza de un pescado mide 20 centímetros. La cola mide tanto como la cabeza más medio cuerpo. Y el cuerpo mide tanto como la cabeza y la cola juntas. ¿Cuál es la longitud del pescado? Si nosotros vamos a la solución del problemita, lo que sabemos es que la cabeza mide 20 centímetros. Luego sabemos que la cola mide tanto como la cabeza más medio cuerpo. Y que en tal caso el cuerpo mide tanto como la cabeza y la cola juntas. Pero aquí hay un detalle. ¿Cuánto mide la cabeza? 20 centímetros. ¿Cuánto mide la cola? La cabeza más medio cuerpo. Pero tú sabes que la cabeza mide 20 centímetros. Medio cuerpo está sumando, va a pasar a restar. Tendríamos que medio cuerpo vendría a ser 40. Entonces el cuerpo completo sería de 80. Pero me falta saber el peso de la cola. No hay problema. Tú sabes que la cola es igual a la cabeza que mide 20 centímetros. Más medio cuerpo que sería 40. Por lo tanto la cola mide 60 centímetros. Pero a nosotros el problema que nos pide. ¿Cuál es la longitud del pescado? Recuerda que el pescado está comprendido por cabeza, cuerpo y cola. Como nosotros conocemos. La medida de cada uno de ellos en centímetros. La suma me daría 160 centímetros. Pero mis alternativas la respuesta está en metros. Así que hablamos de 1,6 metros. Si buscamos en nuestras alternativas. La respuesta correcta, respuesta Bryce. Sería la alternativa B. ¿Se entendió el problemita, jovencito, señoritas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas, jóvenes, señoritas? No, profesor. Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Muy bien, entonces. Seguimos. En el caso del problemita 13. ¿Qué nos dice el problemita 13? Resulta que en un rebaño el número de ovejas más bueyes es 30. El de bueyes más vacas es 50. El de vacas más cabras es 70. Y el de vacas más ovejas es 40. ¿Cuánto suman los bueyes más las cabras? Si nosotros vamos a la solución del problemita, sabemos que entre ovejas y bueyes hay 30 animales. Entre bueyes y vacas habrían 50. Entre vacas y cabras, 70. Y entre vacas y ovejas, 40. Pero resulta que yo sé que las vacas más las cabras es 70. Si yo despejo las cabras, las cabras sería igual a 70 menos las vacas. Después resulta que las vacas más los bueyes me dan 50. Pero si yo despejo los bueyes, voy a tener que los bueyes es igual a 50 menos las vacas. Por otro lado, sabemos que las vacas más las ovejas dan 40. Pero si yo despejo las ovejas, voy a tener que las ovejas es igual a 40 menos las vacas. Y por último, sabemos que las ovejas más los bueyes nos van a dar 30. Pero hay un detalle. Ya sabemos el valor de las ovejas y el valor de los bueyes. Lo podemos reemplazar. De tal manera entonces que 40 menos v más 50 menos v me tendrían que dar los 30. Si yo realizo las operaciones, tendríamos que 90 menos 2v es igual a 30. Que 2v vendría a ser igual a 60. Y por ende v valdría a 30. ¿Qué estamos encontrando? El número de vacas. Pero a mí me gustaría saber el número de cabras. Entonces las cabras vendrían a ser igual a 70 menos 30. Estamos hablando de 40. Yo quiero saber el número de bueyes. Los bueyes serían igual a 50 menos 30. Así que los bueyes vendrían a ser 20. ¿Y por qué me interesaba tanto conocer las cabras y los bueyes? Porque la pregunta del problema dice ¿Cuánto suman los bueyes más las cabras? Es decir, 40 más 20. Estaríamos hablando de 60. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, sería la alternativa b. ¿Se entendió el problemita, jóvenes señoritas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna, profesor. A ver. A ver. Problemita 14. ¿Cómo lo harías? Te doy 50 segundos para que me des tu respuesta. A ver. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? Gracias. Seventy-seis. Gracias. Gracias. ¿Qué dice el problemita? Dice, si se forman filas de ocho niños, sobran cuatro, pero en otra ocasión faltaron ocho niños para formar tres filas más de siete niños. ¿Cuántos niños son? Es la pregunta. Si nosotros vamos a la solución del problemita, el número de niños digamos que es n. El número de filas digamos que es x. En un inicio el problema dice, si se forman filas de ocho niños, sobran cuatro. Eso significa que en cada fila va a haber ocho niños. Si lo multiplico por el número de filas que es x, ¿qué me daría? Los niños que están formados. Pero el problema también dice que sobran cuatro. Si a ocho x, que son los niños que están formados, le sumamos los cuatro niños que sobran, ¿qué me daría? El total de niños. Pero en otra ocasión dice que faltaron ocho niños para formar tres filas más de siete niños. Ojo, quiere decir que ahora son x más tres filas, pero que en cada fila hay solo siete niños. Entonces yo te pregunto, si a siete lo multiplico por x más tres, ¿qué vendría a ser? Los niños que están formados. Pero el problema dice que faltaron ocho niños. Si le restamos los ocho niños que faltaron, ¿qué obtendríamos? El número total de niños. Pero entonces eso quiere decir que si la primera ecuación es igual a los niños y la segunda también, quiere decir que las ecuaciones son iguales. Donde ocho x más cuatro es igual a siete x más veintiuno menos ocho. Donde x vendría a ser nueve. Pero al encontrar x, ¿qué estás encontrando? Número de filas. El número de filas. Pero a ti el problema, ¿qué te pide encontrar? La cantidad de niños. Entonces eso quiere decir que yo podría reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Decido reemplazarlo en la primera. Donde el número de niños es igual a ocho x más cuatro. Pero como ya sabemos que x vale nueve, ocho por nueve más cuatro, me daría setenta y seis. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, me daría la alternativa B. ¿Se entendió el problemita, jovencito, señoritas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? ¿No hay dudas? No, profesor. Excelente. Ninguno, profesor. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente. Nos dice, Si los alumnos se sientan de tres en tres, sobrarían cuatro bancas. Y si se sientan de dos en dos, se quedaría de pie dieciocho alumnos. ¿Cuántos alumnos hay? Si nosotros vamos a la solución del problemita, resulta que en el salón hay un cierto número de alumnos. Yo no sé cuántos, le pondremos A. Pero en el salón también hay un cierto número de bancas. Yo no sé cuántas, le pondremos X. Pero entonces, según el problemita, ¿qué resulta? Si los alumnos se sientan de tres en tres, sobrarían cuatro bancas. ¿A qué se refiere el problema cuando dice de tres en tres? Tres en cada banca. Eso quiere decir que van a haber tres alumnos en cada banca. Por lo tanto, si a tres lo multiplico por X, ¿qué vas a obtener? Los alumnos que están sentados. Pero el problema dice que sobran cuatro bancas. Pero si en cada banca se sientan tres y están sobrando cuatro bancas, ¿cuántos alumnos están faltando? Doce. Doce. Y si a tres X le quitas doce, ¿qué te daría? Doce. El número de alumnos. Pero luego el problema te dice, si se sientan de dos en dos, quedarían de pie dieciocho alumnos. Al decirte que se sientan de dos en dos, ¿qué te está dando a entender? Dos en cada banca. Que se van a sentar dos por cada banca. Y si lo multiplicas por X, ¿qué te daría? La cantidad de alumnos. Los alumnos sentados. Y si le suma a los dieciocho alumnos que están de pie, ¿qué te daría? El total de alumnos. Eso significa entonces que si una ecuación me da A y la otra también me da A, las dos ecuaciones tienen que ser iguales. De ahí diremos que X vale treinta. Pero al hallar X, ¿qué estás encontrando? La cantidad de bancas. La cantidad de bancas. Pero a mí el problema lo que me pide es cuántos alumnos hay. Yo puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, decido trabajar con la segunda. Donde A es igual a dos por X más dieciocho. Pero como X vale treinta, entonces dos por treinta más dieciocho resultan dando setenta y ocho. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa D. ¿Se entendió el problemita, jovencito, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, ¿por qué puso menos doce? Porque el problema dice que estarían sobrando cuatro bancas. Pero se supone que en cada banca se sientan cuántos alumnos. ¿Tres? ¿Y si las cuatro bancas están vacías, es porque están faltando alumnos o no? ¿Cuántos alumnos están faltando? Doce. Doce. Tres X son los que están sentados. Menos los doce que faltan, nos daría el total de alumnos. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Estos dos últimos problemitas que hemos trabajado, también los podríamos trabajar mediante el método del rectángulo. Muy bien, entonces, seguimos trabajando. Vamos ahora con el problemita número 16. ¿Qué nos dice? Lo que tengo más lo que debo dan dos mil doscientos soles. Si pagara lo que debo, me quedaría con mil soles. ¿Cuánto debo? Es la pregunta. Si yo voy a la solución de mi problema, me dice que lo que tengo más lo que debo da dos mil doscientos soles. Pero luego te dice, si pagara lo que debo, me quedaría con mil soles. ¿Qué debes interpretar de esta última parte? Si pagara lo que debo, me quedaría con mil soles. Que si a lo que tengo, le quito lo que debo, entonces me daría esos mil soles. Se está formando un sistema de ecuaciones. Donde yo podría eliminar las D. De tal manera que dos T vendría a ser igual a tres mil doscientos y entonces T valdría mil seiscientos. ¿Pero qué era T? Lo que yo tengo. Pero el problema lo que me pide es cuánto debo. Al reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones, yo podría encontrar lo que debo. Así que, ¿cuánto debo? Seis. Seiscientos. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa B. ¿Se ha entendido el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda? Al parecer, no hay preguntas. Continuamos entonces. Pasemos al problemita diecisiete. ¿Qué nos dice? Yo tengo el triple de la mitad de lo que tienes más diez soles. Si tú tuvieras el doble de lo que tienes, tendrías cinco soles más de lo que tengo. ¿Cuánto tengo? Es la pregunta. Si tú vas a la solución de tu problema, lo primero que tendrías que darte cuenta es que te están hablando de dos personas, yo y tú. Pero ahora yo te pregunto, ¿tú sabes cuánto dinero tienes tú? No, porque el problema dice. Entonces, voy a suponer que lo que tú tienes es dos X. ¿Cuánto dinero tengo yo? Según el problema, dice, yo tengo el triple de la mitad de lo que tienes más diez soles. ¿Cuánto sería lo que yo tengo entonces? ¿Tres X sobre dos más diez? No. ¿No sería tres X más diez? Tres X más diez, no. Claro, porque dice, yo tengo el triple de la mitad de lo que tienes más diez soles. considerando que tú tienes dos X, la mitad sería ¿cuánto? X. Y entonces sería el triple de X más diez. Evitando trabajar con fracciones, es que a tú le hemos puesto dos X. Ahora, si tú tuvieras el doble de lo que tienes, si tienes dos X, quiere decir que podrías tener cuatro X. Tendría cinco soles más de lo que yo tengo. significa que cuatro X vendría a ser igual a tres X más diez y más cinco. Pero entonces eso significa que X valdría quince. Pero la pregunta del problema dice, ¿cuánto tengo? Lo que yo tengo vendría a ser tres X más diez. Pero como ya sabemos que X vale quince, entonces es tres por quince más diez. Así que lo que yo tengo vendría a ser cincuenta y cinco. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa B. Muy bien. Terminamos con este problemita. ¿Qué nos dice? En una fiesta a la que asistieron sesenta y tres personas, en un determinado momento, ocho mujeres y quince hombres no bailan. El número de mujeres que asistieron a la fiesta fue. Si nosotros vamos a la solución de nuestro problemita, mentalmente me hago pues un cuadrito donde participan mujeres, hombres, los que bailan y los que no bailan. Según el problema dice que en un momento determinado ocho mujeres y quince hombres no bailan. Ocho mujeres y quince hombres son los que no bailan. pero entonces ¿cuántas mujeres y cuántos hombres bailan? No sabemos porque el problema no dice. Pero supongamos que las que no bailan, las mujeres que no bailan son equis. ¿Cuántos serían los hombres que bailan? ¿Cuántos serían sesenta y tres menos equis? No, también serían equis. ¿Por qué? Porque se supone que cuando bailan, bailan en pareja. Y si hay cinco mujeres bailando, ¿cuántos hombres tendrían que estar bailando? Cinco. Si hubiera veinte mujeres bailando, tendría que haber veinte hombres bailando. Recuerda que bailan en pareja y por ende la cantidad de mujeres que bailan tiene que ser igual a la cantidad de hombres que bailan. Ahora yo te pregunto, si las equis mujeres que bailan lo sumo con las ocho que no bailan, con los equis hombres que bailan y con los quince hombres que no bailan, ¿qué me daría? Las sesenta y tres personas que asistieron. las sesenta y tres personas que asistieron a la fiesta. Entonces eso quiere decir que dos equis más veintitrés sería igual a sesenta y tres, que dos equis vendría a ser igual a cuarenta y que equis valdría veinte. Pero al encontrar equis, estás encontrando el número de mujeres que bailan o el número de hombres que bailan. Pero, ¿cuál es la pregunta? El número de mujeres que asistieron a la fiesta fue mujeres que asistieron a la fiesta. Eso quiere decir que incluyes a las que bailan y a las que no bailan. Por lo tanto, el número de mujeres vendrían a ser ¿cuántas? veintiocho. Si buscamos en nuestras alternativas la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa D. ¿Cuántas? ¿Se entendió el problemita, jovencito, señoritas? Sí, todo claro. Sí, lo que hizo. Muy bien, entonces, ahí nos vamos a quedar por el momento. Son las nueve con cincuenta y seis de la mañana. Vamos a proceder a detener nuestra grabación por el día de hoy e inmediatamente los invito a que pasen a su siguiente clase. Cuídense mucho, señores.